Te invitamos a escuchar Los soles tropicales Para que no tengan dudas Vamos, sí Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente Para comenzar este Club de los Soles Para todos ustedes Bienvenidos a esta nueva propuesta Bienvenidos a todos Suba el volumen Suben el volumen al máximo Claro que sí Hoy estará como siempre aquí En la mesa de trabajo La voy a estar presentando A Claudia Sanabria Que está conmigo en la mesa de trabajo Para todos ustedes también En la radio aquí La radio donde se escucha Este Club de los Soles Claudia Sanabria Y también va a estar Laura Basel Que va a estar con nosotros En la mesa del Club de los Soles Hola, hola José Hola Laurita Hola a toda la audiencia Aquí estamos, ¿sí? Con nuestra mesa de trabajo Como bien decías Preparado con mucha música Para compartir con todos ustedes Saludamos a toda la audiencia De todas las radios Que ya vamos a estar nombrando también El día de hoy Para poder hacerlos partícipe De este club tan especial El Club de los Soles Y si te parece, José Arrancamos con mucha música Y por supuesto Con ellos Nuestros anfitriones En este enganchadito popurrí De canciones Que tenemos el día de hoy Hoy tengo ganas de ti O palabras Y la danza de los soles Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de amarte Adivinas al mirarme Estoy borracho de amor Te apretaría en mi pecho Acariciarte en silencio Y que mis manos te quemen Hasta encenderte la piel No puedo más No aguanto más Te quiero a ti Soy para ti Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De ti Estás sintonizando El Club de los Soles Mentirosa No gastes palabras No me mientas más Déjame tranquilo Debieras callar Tantas ilusiones Y tanto esperar Para comprender que No me quieres más Más como te quiero Palabras Como te extraño Palabras 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 Se viene la danza De los soles Salve Más como te quiero Más como te sirve Más como te extraño Al menos No me quieres más Más como te extraño ¡A ver ese acordeón! ¡A malo cambia! ¡Llévalo! ¡Llévalo! Bueno, ¿cómo la han pasado? Me imagino muy bien, ¿eh? Este primer programa que habíamos hecho. Y hoy, bueno, arrancamos nuevamente para este fin de semana a meter el buen ritmo, ¿eh? Saludamos a toda la gente, ¿eh? Realmente se están sumando muchísimo a través de las redes sociales que están con nosotros escuchando este Club de los Soles. Bueno, ¿qué tenemos, Claudia, para comentarnos en este nuevo programa que tenemos de este fin de semana? Te comento, José, en esta ocasión vamos a saludar a toda esa gente maravillosa que retransmite cada día el programa El Club de los Soles. A los colegas de Radio, la gente de Rosario, la 106.1 FM en La Santa Fecina. A la gente de Ricardone, 107.3, Frecuencia M. Nuestra localidad, Carcaraña, 99.1, nos escucha a través de Rincón Santa Fecino Radio. La gente de Las Toscas, 98.5 FM Cristal, San Nicolás, 104.5 FM Oxígeno, Hasencam, 93.9 FM Singlo 21. Y a los amigos de Santa Fe Capital, a través de la 101.1 FM Radio Show, nos acompañan. Con este Hoy Tengo Ganas de Ti en la Cortina, saluditos, ¿para quién? Para el fan club de Los Soles, por supuesto, que lleva este nombre. Continuamos con la música, 120 minutos, son pocos para disfrutar de todos los artistas que tenemos preparado en este día para compartir. Sigan ellos, vamos a presentarlo también, amigos de la casa. Cristian Heredia y su grupo Sabor Almendra llega con Por Engañadora. Amigo Cristian Heredia. Gracias. ¡Eso! Y aquí suena otra vez, Sabor Almendra. Dicen que te dieron, abrazadita con otro amor, muy agarraditos, dándole besitos, muy enamorada. Cuando me contaron, tu aventura, qué desilusión. Dejaste de lado todo mi cariño y ahora me lo pagas con una traición. Pero ya saben que sos una engañadora, una engañadora. No me hace falta tu amor, por engañadora, por engañadora. Vártate lejos de mí, sos una traidora, sos una traidora. Por eso no quiero más, estar a tu lado, por engañadora. Ramiro Ocanto, asesoramiento artístico integral. WhatsApp 3416 05 5198. Por engañadora, por engañadora. Vártate lejos de mí, sos una traidora, sos una traidora. Por eso no quiero más, estar a tu lado, por engañadora. Por engañadora. ¡Cómo! Y para que siga sonando, Rincón Santa Pesino. Dicen que te vieron, abrazadita con otro amor. Muy agarradito, dándole besitos, muy enamorada. Cuando me contaron, tu aventura, qué desilusión. Dejaste de lado todo mi cariño y ahora me lo pagas con una traición. Pero ya saben que sos, una engañadora, una engañadora. No me haces falta tu amor, por engañadora, por engañadora. Márchate lejos de mí, sos una traidora, sos una traidora. Por eso no quiero más, estar a tu lado, por engañadora. Estás sintonizando el Club de los Soles. ¡Corazón pecador! Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre, por la espalda, si es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de una noche y de unas cuantas horas. En un cuarto de hotel. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Y de unas cuantas horas. encenderé mi hoguera y olvidaré ese pecado mortal que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal amor que mata siempre por la espada si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal amor de una noche y de unas cuantas horas en un cuarto de hotel ¡Cumbia! ¡Siente la diferencia! ¡Corazón pegador! Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal amor que mata siempre por la espada si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabajo, amor ilegal amor de una noche y de unas cuantas horas en un cuarto de hotel La música de Corazón Pecador Él es de Villa Gobernador Galvez Es un cantante que nos encanta su música Él nos trae este tema que se llama ¿Qué quiere la chola? El Chino Gómez ¡Jupita! Ahora sí Amigo Jorge, llegarás para vos Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque el hijo muy solos nos dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Ella que me conoce empezó a pagar Pero que quiere la chola Pero le quiere que la abrace ¡Que quiere, que quiere, que quiere, que quiere que la abrace! Que quiere, que quiere, que quiere que la bence Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace De lo que quiere la chola De lo que quiere que la bence De lo que quiere la chola De lo que quiere que la abrace Ramiro Producciones, gracias por todo Kevin, de corazón Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escuchan en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder De lo que quiere la chola De lo que quiere que la bence De lo que quiere la chola De lo que quiere que la abrace De lo que quiere la chola De lo que quiere que la bence De lo que quiere la chola De lo que quiere que la abrace Es lo que quiere la chola, es lo que quiere que la vence Es lo que quiere la chola, es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere la chola, es lo que quiere que la abrace Es lo que quiere la chola, es lo que quiere que la abrace Cristian Heredia y su grupo Sabor Almendra presentan sus nuevas canciones Cristian Heredia y su grupo Sabor Almendra, la banda que vos elegiste Incluye el dúo con Gerardo Farías Disponible en todas las plataformas digitales Sos una traidora, sos una traidora Regial Producciones Artísticas te presenta lo nuevo de Corazón Pecador Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda si es nuestro amor Corazón Pecador Esta noche no te escaparás Vamos a sacarnos de una vez Esto es lo nuevo de Corazón Pecador Eres mi amante y mi amiga Quien llena mi vida de amor y pasión Contrataciones directas 0-3-36-15-45-74-368 Corazón Pecador Regial Producciones Artísticas Llevas el ritmo en la sangre El que lleva el ritmo en la sangre es el Chino Gómez Que presenta este homenaje a los máximos exponentes de la cumbia santa oficina Buscalo así, el Chino Gómez Tributo a los palmeras Simplemente el Chino Gómez En todas las plataformas digitales Bueno, para las contestaciones de los grupos Que tenemos allí también La tenemos a Laura Basel Que nos va a estar comentando Los teléfonos del productor De esta mesa de trabajo Que le mandamos un saludo muy bien grande Porque realmente está haciendo un esfuerzo muchísimo Para que este programa salga Y todos los grupos se sumen a este Club de los Soles Ramiro Ocanto Asesoramiento Artístico Integral Instagram Arroba Ramiro Ocanto Producciones Facebook Ocanto Producciones WhatsApp 3416-055-198 En Ramiro Ocanto Producciones Ustedes ahí se pueden comunicar Y llegar con nosotros desde muy lejos Para que se escuchen en todos lados En todas las radios Donde estamos difundiendo este programa Hola amigos De Sábana Panchito López Felices 30 años A los Tequilas Y por supuesto A Julio Maidana Que bonito será Revivir nuestro amor Y sentir tu mirar Quemando como el sol El andar de tu cuerpo Mostrando cadencias cuando se menea Tu figura de niña Jugando en la arena mientras se pasea Que bonito será Revivir nuestro amor Y sentir tu mirar Quemando como el sol Palpitaré las noches Las tibias caricias Que brindan tus manos Tu perfume de rosa Y en negro azabate Que punta tu pelo ¿Vamos a seguir con la música? Claro que sí Claudia Presentamos el siguiente artista En la tarde del Club de los Soles Qué alegría José La verdad que estamos disfrutando De este día Mucha música Muchos artistas Gracias a todos los artistas Que se suman A esta propuesta Radial y musical Del señor Ramiro Canto Recién Laura nos decía Las formas La manera De poder comunicarse Si quieren estar En este Club de los Soles ¿Y cómo continuamos? Continuamos con la música De El Dandy Este tema llamado El Ganador Estás sintonizando El Club de los Soles Se te ve muy bien Las redes sociales Te han visto Sorprendo Y me hace sorprender Se te ve también Mis amigos me dicen Que se les vestida Como Manequen Y que cuando bailas Dueles A sexo y placer Se te ve también Mujer replicida Replicas Y eso me hace Doler Se te ve también Y te pinta Las uñas Y los nervios Y el pelo Como una bebé Y esa perra Que eres hoy Era mi mujer Y de cara Quedé Era todo un winner Que siempre Se acababa Al amanecer Y en casa Que daba La reina Más linda Que no valore Y el gran ganador Y el gran ganador Hoy me toca perder Y de cara Pide Era todo un winner Que siempre Se acababa Al amanecer Y en casa Quedaba La reina Más linda Que no valore Y el gran ganador Me toca perder ¡Anda! ¡Gañado! Se te ve muy bien En las redes sociales te han visto saliendo y me hace sorprender Se te ve muy bien Que te pintan las uñas, los nervios y el pelo como una vez Y que cuando bailas dueles a sexo y placer Y se te ve también Mujer repliquida, replicas y eso me hace doler Se te ve también Y te pintan las uñas, los nervios y el pelo como una vez Y esa perra que eres hoy, era mi mujer Y de cara que eres, era todo el winner que siempre llegaba al amanecer Y en casa quedaba la reina más linda que no valore Y el gran ganador Hoy me toca perder Y de cara que eres, era todo el winner que siempre llegaba al amanecer Y en casa quedaba la reina más linda que no valore Y el gran ganador Y saben que Hoy me toca perder Hoy me toca perder Y como duele Y como duele Ganador Seguimos con toda la muy buena música del Club de los Soles Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Y el estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero que te vayas Y me dejes otra vez Sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero ya lo ves Ahí va Otra No, 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 no quiero que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tus caricias Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido Por favor Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero que te vayas Y me dejes otra vez Sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas Y me dejes otra vez Una muy linda versión de este tema Llamado Como no voy a quererte En la voz del Proba Jaime Vamos a continuar Vamos a venir con otro de los temas Este es muy lindo Llega con la voz del señor Miguel Galarza y su grupo La Hechicera El tema Amame Siento que tu amor Se va apagando Busco tu mirada Y no encuentro La razón Hoy te busco sin hallar Tu manera de amar Dar sin decidir Ya no es extraño Y todo por ti Yo sigo buscando Tu pedacito de humildad Que no me hagas ni dudar Pasan las horas Y no encuentro Tu verdad Amame Hacia tu manera Pero quédeme Que me desespera Porque muero Por tu amor Porque anemo Tu calor Amame Hazlo a tu manera Pero quédeme Que me desespera Mi testigo del dolor De tu cuerpo En mi mejor En mi mejor ¡Cantio de la gente! Quiero ver en ti Lo que yo siento Ser tu libertad Lo que quieras ser Será Acercarme junto a ti Acariciarte Y sentir Y sentir Que soy parte De tu vida Tú de mí Amame Hazlo a tu manera Pero quédeme Que me desespera Porque muero Por tu amor Porque anemo Tu calor Amame Amame Hazlo a tu manera Pero quédeme Que me desespera Que te estire Del dolor Que tu cuerpo En mi mejor En mi mejor Baila y baila Santa Fe Con la hechicera Acercarme 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 Junto a ti Acercarme Acercarme Y sentir Que anemo Que anemo Que anemo Tu calor Amame Hazlo a tu manera Pero quédeme Que me desespera Que testigo Del dolor Que tu cuerpo En mi mejor En mi mejor Oh Bueno, vamos a seguir Con la música Claro que sí, Claudia Presentamos el siguiente artista En la tarde Del Club de los Soles Así continuamos En el Club de los Soles Esta propuesta Musical Radial A través Del señor Ramiro Canto Cuántos artistas Que han pasado Y los que van a pasar Porque te digo Que tenemos Mucho más Voces nuevas Jóvenes Y algunos clásicos Como este Porque ha llegado El momento De presentar La cumbia peruana Y qué mejor Que el señor Raúl Pastor Y el sonido De los mirlos Con leña seca La cumbia peruana Combina Ritmos De Colombia Cuba Y Estados Unidos Con la música Nativa del Perú La vertiente Musical Andina Y la cumbia Amazónica Entre otros estilos Son los que Desde aquella época De oro De los 70 Hasta nuestros días Nos llenan de alegría A través de sus Máximos exponentes En el Top 10 Presentamos A nuestro artista Si es posible Romperé la puerta Volveré tu pecho Hasta que comprendas Si es posible Dejaré de verla Aunque pierda todo Correré ese riesgo Si es posible Bien Si es posible Amor Si es posible Hoy Quedaré en tu cuerpo Que cosa imposible Que tengo prohibido Decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agite Desnudo tu cuerpo Y de tu es la calma Se vuelve el silencio Despierta en mis brazos Pero no teniendo Sé que era prohibida Una muerte eterna Un papillo dulce De mi corazón Y con Raúl Cantor De Perú Con mucho amor Si es posible Romperé la puerta Volveré tu pecho Hasta que comprendas Si es posible Dejaré de verla Aunque pierda todo Correré ese riesgo Si es posible Si es posible Si es posible Amor Si es posible Hoy Quedaré en tu cuerpo Que cosa imposible Respira el paliento Que tengo prohibido Decir que te quiero Que con tu presencia Se encienden los leños Cuando al mar se agite Desnudo tu cuerpo Y de tu es la calma Se vuelve el silencio Despierta en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibida Una muerte eterna Un papillo dulce De mi corazón Así A seguir gozando Como hoy Josefina Yo soy José Enrique Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón La ducha Leña para el carbón Leña para el carbón La ducha Leña para el carbón Como Cumbia continental Para gozar Para gozar Y gozar Como Si Ahí 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 Como Allá en la montaña Vengo de cortar Leña Leña para el carbón Leña para el carbón ¡Ping, pong, pang, marucha, leña para el carbón! ¡Ping, pong, pang, marucha, leña para el carbón! ¡La leyenda continúa! ¡Cumbia continental! ¡Más internacional que nunca! ¡Cómo! Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscalela con bálpalo, dale ponela hasta que caiga Búscalela con bálpalo, dale con el hacha hasta que caiga ¡Ping, pong, pang, marucha, leña para el carbón! Le preguntamos de nuevo, Laura ¿Cómo los tenemos que contactar para este programa, Laura? Ahora sí, vamos a presentar, y porque me gusta, presentar la voz joven a esta artista que se viene con todo en la movida tropical. Ustedes saben que la movida tropical se renueva Y se renueva con esta voz joven Aquí llega a la tarde del Club de los Soles Llega Roxy Y esto es Roxy Hace tiempo que no tengo sus besos Hace tiempo que no tengo sus caricias Pensar que estaba acostumbrada a tenerlo aquí conmigo Hoy me doy cuenta con su ausencia lo que era para mí Y jugábamos los dos Y jugábamos los dos Tanto los besos Nos decíamos que quiero y no solo eso Y aleamos juntos nuestras vidas Nos juramos amor eterno Hoy no lo tengo Me he cambiado Por otro amor Y yo lo amo Y yo lo amo Lo quiero Y extraño Su forma de amar Yo no aguanto más Él vive En mi corazón No saldrá Nunca más Y yo lo amo Lo quiero Y extraño Su forma de amar Yo no aguanto más Voy a luchar Hasta el final Hasta recuperar Su amor Con todo el sentimiento Desde Rosario Para todo el país Roxy Y jugábamos los dos Dándonos besos Nos decíamos que quiero y no solo eso Tenemos juntos nuestras vidas Nos juramos amor eterno Y no lo tengo Me he cambiado Por otro amor Y yo lo amo Lo quiero Y extraño Su forma de amar Y ya no aguanto más Él vive En mi corazón No será nunca más Y yo lo amo Lo quiero Y extraño Su forma de amar Y ya no aguanto más Voy a luchar Hasta el final Hasta recuperar Su amor Bueno, ahí está Llegó la música de Roxy Y Claudia Aquí tenés que comentarle a la gente ¿Con qué venimos ahora? Vos siempre estás Al lado mío Y por supuesto Sola que también está Para presentar A estos grandes grupos Del Club de los Soles Bien José Continuamos Con el Club de los Soles Como venás Aquí al lado mío Hay un amigo Te lo voy a presentar Él va a estar contándonos Acerca de un bloque Que se va a venir En el Club de los Soles Vamos a darle la bienvenida Con nosotros El señor Martín Perisset ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo te va? Todo bien Martín Acá estamos En este club tan especial En serio La verdad que realmente Dan ganas de estar En este lugar Y porque dan ganas De estar en este lugar Y porque esto es un club Y como club Tiene una filosofía Es generar amigos Estar en un lugar En donde estamos bien Y contentos Así que un poco La idea De la producción Es empezar a darle lugar A otros jugadores En este club A los músicos emergentes De cada una de las regiones Que componen Las distintas radios Que están formando parte Del Club de los Soles San Nicolás Las Toscas Ricardone Bueno De donde sea Estás escuchando Bueno Podés ser parte del club De qué manera Los músicos emergentes Van a poder Contactarse Con sus radios De referencia Y a su vez Ellos nos van a mandar El material De esos músicos emergentes Y nosotros En este bloque Vamos a estar Difundiéndolos Para una gran Una gran Pero gran región Que ocupa Bueno Vos lo estuviste diciendo Hace un rato La cantidad de radios Y cantidad De emisoras Que son parte del club Estos músicos Van a tener que Comunicarse Con la productora De Ramiro Canto Para hacernos llegar Su material Si Seguramente Van a estar usando A las radios Que son sus referentes Y a su vez Las radios Nos los mandarán El material A nosotros Y nosotros Una vez Por programa Vamos a estar Eligiendo A uno de todos Esos A cada uno De esos Perdón Artistas Y bueno Vamos a estar contando Y también Por favor Cuando nos manden El material Que nos manden Con su historia Quienes son Así uno puede contar bien Porque estos músicos Son los que muchas veces Recorren Esas peñas Esos lugares Donde uno No puede llegar Y bueno Es la manera También de hacer llegar La música de ellos A toda la región Exactamente Y sobre todo Vamos a estar poniendo Especial atención En las producciones propias Lo que sean Producciones propias No tanto cover Sino producción propia En el sentido De que cuenten Cómo es su lugar Desde la música Música y letra De su autoría ¿Decís vos? En lo posible En lo posible Se va a estar dando Obviamente Mayor Reponderancia A esos Después Bueno Después iremos viendo Cada uno que mande Lo que tiene Pero Desde la producción Vamos a estar Poniéndole especial Atención A ese tipo De material Así que en el próximo En el próximo Por así decirlo Programa Del Club de los Soles Ya vamos a tener Seguramente el primero No sé si será regional De nuestra ciudad O ya tendremos el primero De alguna de estas Tantas localidades Que sintonizan El Club de los Soles Veremos Veremos Pero bueno Un jugador nuevo El Club El próximo programa Tendrá Bien Alguien que se va a poner La camiseta Del Club de los Soles Continuamos José Así De esta manera Esta voz Es imposible De olvidar El Trova Jaime El Trova Jaime Como no voy a quererte Presenta Su nuevo material Todo puede ser una cumbia De pronto se escuchan Rumores de cumbia Una caricia musical Pedilo así El Trova Jaime En todas Las plataformas digitales Ya me voy Chao Te presentamos A Juan Escobar El Dandy Te vas a casar Esta noche será Un repertorio Lleno de experiencias Sucesos Y hechos Que vive una persona Como vos Y como yo Juan Escobar El Dandy Historias Vivencias expresadas En canciones Buscalo así Juan Escobar El Dandy En todas Las plataformas digitales La hechicera Presenta Sus nuevas canciones El grupo De Miguel Galarza Llegó para quedarse Con toda la fuerza Joven Y el buen ritmo La hechicera La hechicera Presentan Amame 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 Hazlo que me hará Disponible En todas Las plataformas digitales Es un golazo De Cape Record De la mano de Ramiro Ocanto Producciones Llega Roxy Y jugábamos Los dos Canto los besos Frescura Frescura Potencia Y talento En un artista Única Única Roxy Presenta Sus nuevas canciones Buscalas Sí Roxy En todas Las plataformas digitales Es un artista De Cape Record El minuto Nada más Vamos a tener La presencia También de la voz De Mauricio Zubus Salazar Que me está Esperando Para salir al aire Ya vamos a estar Haciendo la nota A Zubus Ya tuvimos El contacto Para Bueno Es lo que les comento Para que nos comente Un poco Lo que va a ser Este Estos meses Que se viene con todo Los soles Hay muchas expectativas Y sabemos que Se viene Este Una Gran Pero una gran Fiesta Para el mes De octubre Quien me va A estar Diciendo Seguramente Este Uno de los grandes Del grupo Del club de los soles Mauricio Zubus Salazar El minuto Nada más Ya lo sacamos Al aire Azubus Y le comentamos Lo que se viene Para todo El mes de octubre El folclore Argentino Es el resultado De una conjunción De culturas Que fueron aportando Lo suyo A lo largo De la historia Te presentamos A nuestro artista Ahora sí De una conjunción De una conjunción De una conjunción Con el llanto de mi tierra lloran de amor las vidalas Y el que es fin reina el sol de mi guitarra Un changuito vende un sueño de pan silencio Y chipaco yo te vi juguetear sobre los charcos La luna quema mi tierra con un temblor de charata Sale el sol canto yo fiesta entiablada Como un tajo entre la rama cruzó el puñal de los vientos Achalai el cacuy de los lamentos Atardeciendo en la rama de un tala viejo el camino Hermosa chacarera el diablo de los bombos En la moza del señor Jorge Acosta Estamos en el bloque de folclore Vamos con otro de los artistas que componen esta carpita musical Todo lo que tenemos el día de hoy Llegan ellos los moallá del chamamé Te presumo ¿Sabes? Llegan ellos los moallá del chamamé Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Y me siento poderosa como ningún otro Cada vez que tú me tomas de la mano Te presumo Porque tú me haces sentir como una reina Me fascina El saber que tú me quieres y deseas Te presumo Me traes loca y te menciono todo el día Te presumo Porque yo seré de ti toda la vida Ramiro Ocanto Asesoramiento artístico integral WhatsApp 3416 05 51 98 Saber Esta vez me cuesta todo Pero quiero de algún modo Lograr que quedes aquí Pero estás muy resentida Amorando tu partida De gran pena para mí Saber Te esperaba ansiosamente Te esperaba ansiosamente Te esperaba de repente Por lo más te quiere decir Los motivos lo imagino No quedó limpio el camino Hay espinas para mí Amor sin par Como este amor ninguno Que no te moleste el humo De un fuego que no existe Con una brisa volviste Y aquel fuego se apagó No te moleste el humo De un fuego que no existe Con una brisa volviste Y aquel fuego se apagó Se apagó Bueno, ahí estamos Justamente Venimos nuevamente de la música Ahora tenemos uno de los que siempre está Metido en el grupo Uno de los que mete la buena fuerza musical En lo que es los soles tropicales Lo tenemos al aire Buenas tardes Mauricio ¿Cómo te va? Hola José ¿Cómo estás? Un gusto de poder charlar con vos Y bueno, algo extensivo Un saludo para toda la gente Toda la audiencia que te está escuchando Que seguramente escucha Acá estamos Compartiendo una tarde Una media tarde Con mi gente de Ganga del Carañá Así que contento Feliz Por todo lo que nos está pasando ¿No? Claro que sí Lamentablemente Bueno, con esta pandemia Muchos de los grupos ¿No? Están parados Más Bueno, que no dejan Trabajar Y bueno Pero igualmente Ya va a pasar Seguramente ya se están abriendo las puertas Y bueno Lo fundamental es que Que todo estemos Bien Y que nuevamente Bueno Volvamos al ruedo Como se dice ¿No? Muchos colegas que están Están trabajando Pero bueno No subestimemos Toda la situación Porque todavía estamos ahí Con esto de la pandemia No pasa todavía Pero bueno Le ponemos todas las ganas Todas las fuerzas Como siempre Toda la responsabilidad Y corazón En cada cosa que venimos haciendo Toda esa gente Que nos están dando El apoyo Incondicional Como hasta ahora Bueno Qué lindo Mauricio La verdad que Se vino con todo El Club Los Soles Pero qué lindo ¿No? Cómo Tuvo aceptación Este Club de Los Soles Cómo se está enganchando La gente A través de estas redes sociales De la radio También que se van sumando Este La verdad que Bueno Estoy muy contento Más allá De que estamos con Claudia Sanabria Haciendo este Este programa Pero bueno Muy contento Muy contento Por la aceptación Que tenemos ¿No? La verdad que sí La verdad que Toda la gente Cada vez más Enganchada Con este Club Los Soles Una idea muy linda Que surgió Y que bueno Gracias a Dios Podemos decir Que es bien aceptada Toda la gente Quizás estaba esperando Algo así La gente de nuestra época ¿No? Este Que seguramente Se debe acordar De tantas cosas Tantas anécdotas Y tantos momentos Lindos compartidos En esos ochenta Así que Llevarlo A hoy en día A la actualidad Bajo un programa Con el nombre De Club de los Soles Para los Soles Es un orgullo Y bueno Acá estamos No paramos de agradecer Todo el apoyo Que recibimos A toda esa gente De ustedes Que están haciendo Lo posible Para poder hacer El programa Y bueno Más que agradecidos Siempre Siempre La verdad que Esto fue Una tarde Cuando Ustedes estaban Grabando El tema De los Del Día del Amigo Bueno Llegó a este Gran estudio Que es De nuestro productor Ramiro Canto Y dijimos Bueno Vamos a hacer El Club de los Soles Y se hizo realidad La verdad que Bueno Me encantó Ustedes saben Que yo Soy muy fanático De la cumbia Y más Bueno Yo siempre respaldo A los músicos ¿No? Y que siempre He trabajado En muchas Radio Pero bueno La verdad que Esto Esto Me enorgullece De estar con ustedes Porque son muy buenas Personas Son Un Ícono En la parte De la cumbia Porque la verdad que A ustedes Los siguen Muchísimo Y bueno Seguir con este Gran proyecto Que tenemos A través de Ramiro Canto Producciones Sí Por supuesto El agradecimiento Desde el corazón Para Ramiro Desde el corazón Para vos Josécito Para Claudio Para toda la gente Que está haciendo posible Esta transmisión Del Club de los Soles Para Para bueno Para toda esa gente Que se comunica Con nosotros Vía Whatsapp También Y Y tirándonos Buena onda Diciendo Que lindo Que bueno Que estuvo la idea De hacer Ese programa Y sabemos Que está enganchada La gente Así que Seguimos agradeciendo Y seguimos haciendo cosas Seguimos haciendo cosas Componiendo Vamos a ver si En el futuro Empezamos a grabar De nuevo Vamos a A encerrarnos Otro ratito más En el estudio Para poder empezar A hacer cosas nuevas Este Y obviamente Pensando en toda la gente ¿No? En toda la La gente de aquella época En la gente que se va Uniendo De a poquito Toda esa juventud De hoy en día Así que Siempre Siempre Trabajando Y poniendo En el corazón Y toda la responsabilidad Como siempre Y como nunca Me iba a cansar De decirlo ¿No? Así que Bueno Todo por eso Por ustedes Y gracias Gracias infinita Mauricio Pronto Pronto Sé que se viene Teatro Para los soles tropicales Sí, sí, sí Eso Eso ya lo venimos Trabajando De hace unos meses Pero bueno Con el tema Este de la pandemia Que bueno Hubo nuevas restricciones Entonces se tuvo que Ir Posponiendo Y bueno Ya se hizo El teatro De nuestros amigos Los de Barbacena Este Y bueno Después de ellos Venía el nuestro Así que Si yo creo que Y no Y Ramiro Canto No me deja mentir Se vienen unos teatros Ahí en Rosario Para el mes de septiembre Y octubre Y octubre Y octubre Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Me escuchas la barrigo? Eh, estamos Estamos haciendo El Club de los Soles Mauricio Estamos haciendo El Club de los Soles Imaginate ¿Eh? Así que bueno Bueno, bueno Qué lindo Qué lindo Mauri Escucharte Y bueno Este Agradecerte Porque siempre Estás ahí Con nosotros Siempre Estás también Jugando en las redes Sociales Digamos Jugando Promocionando Estas grandes Cosas que se vienen Para los Soles Tropicales Y bueno Y agradecerte Por estar Hoy en nuestro programa El primero La primera voz De un integrante De los Soles En este Club de los Soles Mauricio Muchas gracias Este Sabemos que Bueno Vos estás muy ocupado Siempre trabajando Y te dejamos Para que Que siga ¿No? Así que Gracias por este rato Y esta gran nota Que hemos hecho Para este gran programa Que se viene con todo Para toda la gente Bueno Bueno Desde ya Un agradecimiento Enorme Para vos José Para Para Ramiro Nuestro productor Para Claudia Para toda la gente Que te ayuda A hacer el programa Y que te ayuda A musicalizar Y todo Esto Sabemos que Lleva de mucho tiempo De mucho trabajo Muchos sacrificios Para nosotros Es un orgullo Poder tener Después de tantos años Es un programa Como el Club de los Ores La verdad que Es muy representado Nos sentimos Con tu voz Con tu buena onda Con toda la música Linda que pones Y bueno Aprovecho también Para decirte Que a mi mamá La tengo acá enfrente Que te estamos Dando un saludito Lo tengo a mi hermana También acá Un saludo muy grande Un saludo muy grande Así que Gente de Carcarañá Gente de mi pueblo Donde nací Donde me han criado Claro que sí Muy bien Me han dado una educación Espectacular Sí, señor Agradecido la vida De tener la familia Que tengo Y bueno Poder volver Después de tantos años A estar acá en Carcarañá Para mi es un orgullo Hay un pleno Por el cual estoy pasando Un momento espectacular Claro Y bueno Estar cerquita Cerquita de toda esa gente Que no han Que no han dado Tanta buena onda Sabiendo que bueno Que uno se ha iniciado En sus comienzos Acá en Carcarañá Así que aprovecho Algo extensivo El saludo De parte de Negros Subos De los Subos Tropicales Para toda Toda la gente Que escucha tu programa Es muchísima Que gracias a Dios Se están entendiendo muchísimo La señal De este programa De este querido Club del Sole Así que bueno Nos estamos Si Dios quiere En contacto Como hasta hoy Seguramente Más adelante Para ir tirándole noticias Y todo 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 lo que se viene Para esos teatros Que vamos a estar haciendo En Rosario Claro que sí De septiembre Octubre No hay nada No hay nada mejor Que el músico Mirá lo que te digo Tener una adrenalina Especial Para subir En el escenario Porque uno Uno tiene la adrenalina Cuando subía En el escenario ¿No? Ah, la verdad Es verdad Esa cosa Esa cosa Se extraña muchísimo Más allá Que hemos tenido Un par de streams Que hemos hecho Con los soles Pero uno venía De una seguidicia Desde trabajo De una actividad musical Muy linda Antes de la pandemia Y te digo La verdad José Se extraña muchísimo Eso se extraña muchísimo Claro que sí Claro Estar con toda la gente El contacto directo Con tantos amigos La adrenalina Como vos decís Desde antes De cada actuación Y después De tirar Todo eso Rebo al escenario Todas esas ganas La verdad Que agradecido a Dios De poder haberme dado El don De ser justo Por favor Siempre agradecido a Dios Por favor Por favor No hago otra cosa Que tratar de siempre Vivir el presente Y darle todo Con responsabilidad Como hasta ahora Así que Acá estamos Acá Esto es como Locutor Tenía una adrenalina Para subir al escenario Y presentar Los grupos Impresionantes Así que Imaginate Esto es lo que tiene La música Te agradezco muchísimo José Que me hayas llamado Y que hayas sido El primero En poder Hablar con toda la gente Linda Que seguramente Estás escuchando Bueno Muchas gracias Mauricio Un abrazo muy grande A toda la gente Dale Dale Abrazos Y nos estamos Escuchando y viendo En cualquier momento Ahí está Ahí está Subo Salazar Uno de los integrantes Que tiene Soles Tropicales Estuvo con nosotros Para que usted sepa La verdad De cada uno de ellos Donde están Realmente Presentando Estos grandes éxitos Donde más De uno Ya lo quieren tener En el escenario Y lo van a tener Lo van a tener Muy pronto Novedades En este Club De los Soles Para todos ustedes Claro que sí Claudia Vamos con la música Presente usted nomás Le doy la mano derecha Para que presente La música Ya venimos No se mueva del dial Porque aquí estamos Con el Club De los Soles Eso Ramiro Canto Producciones Artísticas Presenta Lo nuevo de Dicen, dicen, dicen Solo pueden decir Los Soles Tropicales A 35 años De su primera Aparición discográfica Revivieron Aquellos éxitos En un material Exclusivo Llamado Origen Con todos los Intinantes De esa primera Formación Los Soles Tropicales Jorge Acosta Amado Candia Mauricio Zubuz Salazar Darío Chávez Y Ángel Monzón Amor, amor Pedilos Así En tu radio Favorita Origen Es lo nuevo De Los Soles Tropicales Disponibles En todas las Plataformas Digitales Del país Y el mundo Es otro éxito De Cap Record Te conoce Aquella noche Bailando Cumbia Bailando Tu cintura Y vas cintura Mariela Tu cuerpecito Blanco Como jazmina Encantado Me tiene Hipnotizado Mariela Esta canción Es para ti Porque te quiero Te llevo En mis sueños Mariela Baila Mi cumbia Que yo canto Para vos Mariela Baila Mi sueño Cuando yo pienso Hermoso Que no me dejes Porque la quiero Por ti me muero Y quiero que sepas No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Ni un minuto más Baila 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 Seguimos Con el Pueblo De cantar Lindo Sobre Provejares Tú eres el barrio Servio Es mucha la diferencia Y gozas con tu grandeza Cuando mi cauce te besa Eres la diosa morena La que en silencio Yo adoro Soy quien venera El misterio De tus lindos Ojos negros Soy quien venera El misterio De tus lindos Ojos negros Ojos negros Piel canela Ojos negros Que me queman Ojos negros No te vayas Quémame el alma entera Ojos negros Piel canela Ojos negros Que me queman Ojos negros No te vayas Quémame el alma entera Cumbia 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 Yo busqué en el mundo La paz para vivir Yo tuve mil sueños Y de nuevo estoy aquí Soy como un niño Vagabundo Sin amor Con el alma herida Y desecho el corazón Decisión absurda No lo niegas Esta vez Hay quienes te dicen Que no te puedo querer Busca mis sentimientos Más que por el saber Corazón Corazón Ayúdame Corazón Corazón Resiste Yo la quiero Esa es la verdad Corazón Por favor No la nombres Que no quiero Volver a llorar Corazón 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 Resiste Yo la quiero Esa es la verdad Corazón Por favor No la nombres Que no quiero Volver a llorar La cumbia norteña argentina Es el ritmo musical Nacido en los años 60 En el que predomina La guitarra Asimilando influencias De grupos peruanos Ejecutado Por agrupaciones De las provincias Del norte Como Catamarca La Rioja Jujuy Salta Y Tucumán En el top ten Te presentamos A nuestro artista Lo siento Pero es mejor Aceptarlo Lo siento Será mejor Olvidarlo Lo siento Por el amor Que te tengo Pero faltaba Una gota Para colmar Este vaso Lo siento Por tantos sueños Perdidos Lo siento Por tu dolor Y por el mío Lo siento Por el sabor Por el sabor tan amargo Que se me queda En la boca Y ya no puedo Endulzalo Lo siento Por tantos sueños Absurdos Lo siento Por no poder Entender Como es tu mundo Lo siento Si que de veras Lo siento Lo siento Por tu dolor Lo siento Lo siento Si eras Si eras Que despertaba En mi cuerpo Lo siento Si te de veras Lo siento Si eres amor El agua El agua de mi desierto El agua de mi desierto Lo siento Lo siento Por tantos sueños Absurdos Lo siento Por no poder Entender Que lindo es Ser parte De este club De los soles En este lugar Donde nos encontramos Con amigos Poder escuchar nuevamente La voz De Gaby Montenegro Junto a Lorena Lozno En este tema Llamado Lo siento Espectacular Esta versión Estamos justamente Ya compartiendo La parte De lo que es La cumbia Norteña Y de amigos Estamos hablando Y vamos a ir Con otra De las voces Reconocidas El Interpreta melódico Temas románticos Es una de las voces De Mariachi Rey Como invitado Por Bandamex En este tema Llamado El triste El señor Charlie Cuevas Muchísimas gracias Miguel Rivera Por invitarme A cantar Esta hermosa canción Charlie Cuevas Te saluda Que triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golombrina No sé No sé Si vuelvo a verte Después No sé Qué de mi vida Será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra Ya Hoy quiero Saborear Saborear mi dolor No Pido compasión Y piedad La historia De este amor Es describido Para la eternidad Para la eternidad Ayudar Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se siguió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Bueno, ahí estamos, después que Claudia presentó la música Laura Bachel que siempre nos está acompañando Tirando toda la información de los grupos Donde se van sumando cada vez más En esta mesa de trabajo Y cómo no lo vamos a sumar Si este Club de los Soles se está extendiendo cada vez más En todas las radios de la provincia Claro que sí, las radios internacionales Como decíamos aquí al comienzo del primer programa Que hicimos de los Club de los Soles Santo, santo eres Santo, santo eres El que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres El que está sentado En medio de querubines Para ti Santo, santo Señor Gracias Jesucristo Mi Señor Llega la costa Mi piedra bendita Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por esto canto Aleluya Al Dios fuerte de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por esto canto Aleluya Al Dios fuerte de Israel Santo, santo eres Santo, santo eres El que está sentado En medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Santo, santo eres Santo, santo eres El que está sentado En medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por esto canto Por esto canto Aleluya Al Dios fuerte de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por esto canto Aleluya Al Dios fuerte de Israel Santo, santo eres 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 Escuchando la música de Miguel Acosta Con Santo Santo Eres Cuántas cosas que han pasado Ya en este tiempo que tenemos Aquí en el Club de los Soles En este escenario imaginario Donde van subiendo y van presentando Sus temas los diferentes Artistas Recordá que dentro de, en el próximo programa Vamos a tener El bloque o el momento De los músicos emergentes Gracias al señor Martín Pericet Contaba su voz por allí Que dentro de muy prontito también se vienen Algunos teatros Ya se va flexibilizando un poquito más La cosa y bueno vamos a poder estar En contacto nuevamente con Nuestros artistas Hablando de artistas, hablando de la gente de radio Que nos acompaña Volvemos a enviar saludos A todos los directivos de estas FM Que están retransmitiendo El Club de los Soles A la gente de Rosario de la 106.1 FM La Santa Fecina A los amigos de Ricardone A través de la 107.3 Frecuencia M Nos escuchás Nuestra localidad Carcarañá 99.1 Rincón Santa Fecino Radio Los amigos de Las Toscas 98.5 FM Cristal San Nicolás 104.5 FM Oxígeno Hassenkamp 93.9 FM Singlo 21 Y a los amigos de Santa Fe Capital El señor Jorge Garay Director De la 101.1 FM Radio Show Gracias a todos Por confiar en esta propuesta musical Del señor Ramiro Canto Ellos son De aquí cerquita De Rosario Los Evers Con Siguiendo la Luna Siguiendo la Luna No llegaré lejos Tan lejos Como se puede llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme O ponerme a pensar Siguiendo la Luna Y su vuelta Invisible La noche seguro Que me alcanzará Porque tu mirada Sea un imposible Tan solo en la forma Como caminas Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Me juro que cambiaré Vamos mi cariño Ya no llores más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece Verdad para mí Suena como un crimen Lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a prisión Suena como un crimen Que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la Luna No llegaré lejos Tan lejos Como se puede llegar Casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Y cruzando ese mar ¿Cómo no te va a gustar? ¡Fer! Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Vamos mi cariño Ya no llores más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y eso parece Verdad para mí 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 La expresión y la fe en un material muy espiritual Muy pronto llega Miguel Acosta Presentando Jesucristo, amor y pasión Alabanzas y canciones para sentir la presencia de Dios Letras con mensajes bíblicos Cuya motivación principal es la fe cristiana Esperalo, Miguel Acosta Jesucristo, amor y pasión Desde la ciudad de Rosario y con más de 20 años de trayectoria Llega la banda de Luis Busto Los Eber Presentando su material Seguimos parrandeando Los Eber Ya en todas las plataformas digitales Es un artista de KP Récord Bueno, hemos pasado realmente una tarde muy linda Para compartir con todos ustedes Cada vez nos sentimos más cerca de ustedes Atrás de este receptor donde nos escuchan todos los días En todas las radios donde estamos día por día Y en el horario Que nosotros a través de Facebook estamos poniendo Para que usted vaya enganchándose en esto que es la música tropical Santa Fecina Y el Club de lo Sol Claro que sí ¡Gracias! ¡Alto verde! ¡Gracias! ¡Qué lindo, José! ¿Cómo se va viviendo esto adentro del Club de los Soles? Este es un tema que me gusta En la bonza de Sergio Morana Alto verde van El centro de mi corazón El centro de mi corazón Yo no estaba con ella Tú no estabas con él Después de tanto tiempo Nos volvimos a ver Me quedé así Ay Se me hizo tu piel Y nos fuimos entregando Otra vez ¿Quién nos dijo amor Que lo nuestro terminó? ¿Quién nos empujó Al abismo de labios? Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedo enfermo de pasión ¿Quién nos dijo amor Que lo nuestro se murió? Si te veo temblar De deseos como yo No hace falta las palabras Y que abren nuestros cuerpos Por los dos Y me acerqué en silencio Para presumir Me robaste un beso Me dijiste que sí Te fui desnudando Tú también a mí Y como dos desesperados Por sentir Y él nos dijo amor Que lo nuestro terminó Y él nos empujó El abismo de labios Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedo enfermo de pasión ¿Quién nos dijo amor? Que lo nuestro se murió Si te veo temblar De deseos como yo No hace falta las palabras Y que hablen nuestros cuerpos Por los dos Estás sintonizando El Club de los Soles Ahora sí Cuando va de fiesta en fiesta Mi negrita parrandera No hace falta que le digan Solita sale a bailar Vuela y vuela su pollera Cuando mueve sus caderas Es mi negro un terremoto Cuando se pone a bailar Mira, mira como baila Mi negrita parrandera Mira, mira como mueve Como mueve sus caderas Mira, mira como baila Mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita Baila y baila sin parar Mira, mira como baila Mi negrita parrandera Mira, mira como mueve Como mueve sus caderas Mira, mira como baila Mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita Baila y baila sin parar Música Mira, mira como baila mi negrita parrandera Mira, mira como mueve, como mueve sus caderas Mira, mira como baila mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita, baila y baila sin parar Mira, mira como baila mi negrita parrandera Mira, mira como mueve, como mueve sus caderas Mira, mira como baila mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita, baila y baila sin parar Cuando va de fiesta en fiesta Mi negrita parrandera No hace falta que le digan Solita sale a bailar, vuela y vuela su pollera Cuando mueve sus caderas Es mi negro un terremoto Cuando se pone a bailar Mira, mira como baila mi negrita parrandera Mira, mira como mueve, como mueve sus caderas Mira, mira como baila mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita, baila y baila sin parar Mira, mira como baila mi negrita parrandera Mira, mira como mueve, como mueve sus caderas Mira, mira como baila mi negrita parrandera Baila y baila mi negrita, baila y baila sin parar Vamos acercándonos de a poquito a la parte final de este Club de los Soles. Todavía no nos vamos. Eso sí, tenemos para hacerte escuchar dos voces femeninas. Vamos a compartir un tema de Verónica. Huele a peligro, pegadito se va a venir ella. Samira Cava, la más chiquita de la movida tropical dentro de lo que tenemos en la productora. Espectacular la voz, me encanta, una voz fresca de Samira. El saludo, ya que estamos, por supuesto, a su papá Carlitos. Llega Samira con Baila esta cumbia. Así continuamos. Baila, 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 DJ Mabo, FM Mix, Aguaray, Salta. Claudio Guayar, direcciones NB, allá en Salta. Te saluda Vero Cáceres y Grupo Suspiro. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saltamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro, estás contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas. ¿Por qué pensamos que la gente está ciega y al fin la engañamos? Huele a peligro, hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos ya tiene un nido Duele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que diálogo Quiero hablarte Un solo paso al paso y nada Ya los puede detener Duele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Duele a peligro Para la Poco y todo Córdoba A bailar, a bailar La cabina presenta Mis amigos en México ¡Saludos! ¡Samira! Ramiro Ocanto Asesoramiento Artístico Integral WhatsApp 3416-05-5198 Algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Retomen todos sus parejas Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Salvaos fuera de aquí Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Salvan fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún cojón Y si aún están sentados Tiren la silla de un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar Te mueves para acá Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno-tecno-cumbia Te mueves para acá Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecno-tecno-cumbia ¡Se mira! Ramiro Canto ¡Suscríbete! 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 A temprana edad ¡Suscríbete! 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 Verónica y Grupo Suspiro Una voz para bailar y enamorarse A escondidas Nos tenemos que abrazar A escondidas Nos tenemos que besar Contrataciones al 0341 156 469 564 ¡Arriba las ruedas! Para todo el norte argentino Para todo el norte argentino ¡Salta muy! ¡Somos dos! Somos dos ¡Arrachetas! ¡Esto! ¡Wey! 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 En la cortina la música de los de Barbacenas, también ellos formando parte de este club de los soles. Aquí estuvimos en todo este tiempo, José Finochetti, Claudia Zanabria, Laura Basel, Julio y Walter, técnicos de grabación, que sin ellos este programa tampoco podría estar saliendo al aire. Y, por supuesto, también el saludo para quien ideó todo esto, el señor Ramiro Canto. ¿Qué me decía, señor? Ah, sí, 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 sí. Alguien más que hemos sumado. En la tarde de hoy, el señor Martín Perisset estuvo un ratito, hicimos una pequeña nota, ya contándonos lo que se va a venir en el próximo programa. El Espacio para los Músicos Emergentes. Ellos también son de nuestra localidad. Vamos a escucharlos. Llega la música de los soles del Plata con Niña Indecisa. Le había pedido con ese tema. Venimos. ¡Eso, eso! Gracias, Soles de Plata, por la invitación. Por Raúl Pastor, de Perú. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Ay, que me quieres, que no me quieres, que si me quieres, que no me quieres, pero si quieres, sigo bailando. Y mientras tanto sigo esperando. Oye, Darío, esto es pronta. Un saludo cariñoso para Tito Carrito Martínez. Con sabor. Hoy es Hugo Salazar, Corjito Barrigo y Coco Chayde. ¡Anda! ¡Rico! Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Ay, que me quieres, que si me quieres, que no me quieres, pero si quieres, sigo bailando. Y mientras tanto sigo esperando. Con mucho cariño para todos mis amigos de OKFM. Claudia Bordó. Hace mucho tiempo que él buscaba Alguien que lo cuide, que lo amara Porque había perdido la confianza en el amor Ella también tiene un pasado muy triste Y buscaba a alguien que la proteja Señoras y señores, ya con esto estamos llegando a la parte final de este programa Y lo vamos a hacer el saludo de Claudia Sanabria Estuvo conmigo aquí en este Club de los Soles Muchas gracias, José, a vos, bueno, a toda la gente que nos acompañó A todos los colegas, le mandamos un beso para toda su audiencia, por supuesto Y nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana El próximo programa donde vamos a venir con un baúl cargado de buena música Por mi parte, agradecer al señor Ramiro Canto Besotes y saludos también para Laura Basel Walter y Julio Que son los técnicos que tenemos en este programa del Club de los Soles Un besote para todos Y nos veremos o nos escuchamos el próximo programa También saludamos a nuestro productor Nuestro productor Ramiro Canto Que también está ahí haciéndonos señas Che, pará, él está atrás de la radio Por ahí nos tira la buena onda en este programa Y qué lindo, ¿no? Porque realmente tener un orgullo, un productor como es Ramiro Y que anda toda la semana y hace escuchar este programa Y la verdad que nos hace sentir muy, pero muy contentos De estar aquí con todos ustedes Esta es la radio, esta es la que estamos con todos ustedes En cada día y en cada fin de semana Para que usted no escuche Laura Basel estuvo allí haciendo todos los consejos De usted, grupo de la provincia, de donde sea Engánchese en este Club de los Soles Señoras y señores Los volvemos a encontrar durante estos siete días Para que usted vuelva con nosotros Y escuche más música de la producción de Ramiro Canto Producciones Chau, chau, chau Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos Y también nos olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Son y trombingales Sus amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes Con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños Siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo Hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo Para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron Hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron A su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Para ustedes, mis amigos de verdad Para ustedes, nuestros amigos de verdad Para ustedes, nuestros amigos de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video